¡Hey! ¿Qué pasa, people? Bienvenidos a un video más en el canal. Estamos con Construction Simulator, el simulador de construcción y maquinaria pesada. No me encuentro solo, estoy en compañía de Juancito, el animadito. ¿Qué pasa, Juancito? ¿Cómo estás? ¡Hey! Uy, pero échele maíz, échele maíz, Juancito. Ahí está Juancito brincando para lado y lado, nos va a estar acompañando el día de hoy. Ahí está Juancito con el súper saludo. Y bueno gente, estamos de regreso. No subí video en dos días en el canal, pero era porque me encontraba un poco afectado por la vacuna. Pero si ustedes lo pueden hacer, papi, vacúnense. Es muy importante que lo hagan. Así que bueno, ya estamos de regreso y nada más y nada menos que con el Construction Simulator. El episodio de hoy tenemos una misión bastante interesante. Nos pidieron que lleváramos la planadora, una retroscabadora y una cosa nueva que es un andamio que lo vamos a ir a recoger ahorita. Entonces Juancito, si quiere arranque con la cama baja y eso para allá, para la obra. Y yo me voy a ir para... ¿Para qué? Ah, pues espere, creo que el camino queda de camino. Usted me puede ir a dejar allá a la zona de construcción de materiales, ¿no? No pasa por ahí. ¿Por dónde? Por el... Sí, sí, usted me puede dejar ahí. ¿El proveedor de materiales? Sí, sí, sí. Ahí me puede ir a dejar allá. Sí, hágale. Suba. Ya me subo ahí para no irme a pie hasta allá. Para no irme a la voladora. Hágale Juancito, ya voy de arriba. Ah, pero... No, 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 voltea ahí por ahí y me deja al lado. ¿Qué le cuesta transportarme un poquito? Bueno, y vean lo que nos tocó hacer. Tocó montar la retrascadora aquí atrás porque directamente no cabía aquí. Entonces la montamos ahí encima para ahí. Fue una maniobra bastante complicada, pero la logré subir. Maniobra complicada, vea. Maniobra complicada la curva aquí. Ahí pasa, ahí pasa. Ah, fue mal. Es que si se parquean ahí, sí está como difícil. No, sigue a derecho, sigue a derecho, sigue a derecho. No, el proveedor de materiales... Pase por el frente, sí, pero pase por el frente, vea. Ah, bueno. Ahí podemos pasar. Todo esto del proveedor de materiales, entonces pase por la curva y al frente. Ojo más bien con los semáforos porque sí el brazo del aratro quedó como altico. Ah, sí, pero nosotros tenemos como es autos pilotos en bicicleta. Sí, sí, sí. Pero esos no van quitando el semáforo, así que con caos. Listo, téngalo, yo me bajo aquí. Ella siga para la hora. Trenalo ahí. Hágale, mijo, nos hablamos ahorita. Oye. Cuidado ahí con eso. Hágale ahí. Mientras que Juancito lleva eso, nosotros agarramos aquí la grúa y vamos a subir los andamios. Esa es la primera vez que nos piden un andamio. ¿Sabe qué es un andamio, Juancito? Un andamio, es que casi necesito el andamio para volver a poner un semáforo aquí. Yo le dije que... Cuidado. El brazo de la máquina estaba como altico. Entonces, Juancito, ¿no sabe qué es un andamio? Sí, sí, yo lo soy. Es una grúa de esas amarilla, ¿no? No, tampoco. Perdió el año. Reprobó. Reprobó construcción 2. Los que ponen en la casa para pintar. Eh, para esas estructuras de metálicas, bueno, de acero que ponen afuera de las casas para subirse a las partes altas. Eso es un andamio, señor. Bueno, estabilizadores totalmente desplegados. Vamos a subir esto. Ustedes ya saben que ya tenemos la técnica ninja con la grúa. Un momentico. Ten mi canilla con la grúa. Es que esta grúa está que cae. No, no, no. Si se cae, el conductor queda muy marrano para manejar. Fuimos de esto. Esto es puro acero, papi. Esto sí es pesado. Se le cuesta la gruita ahí. Está lejos la obra. Tenemos que cobrar todo el transporte. Ni tanto. Esto está cerquita comparado con otros que ha tocado. Esa es el estadio. Uf. Le cuento que estaba lejos. Esa que nos tocó del estadio. Le cuento que estaba leísima, Juancito. De la que se salvó. De la que se salvó. Esa es el estadio. Le cuento. De aquí a Chinchina estaba la del estadio. No, que sí, ¿qué? Llegué a Guatapé prácticamente. Casi. Uy, no. Listo, aquí ya estoy pregando el brazo. Yo aquí vuelvo embalado con berra. ¿Cómo que embalado, Juancito? ¿Cómo que embalado? No, no, no. Pues me refiero a que esquivando todo lo sumado. Por favor. Esa hay con mañita, hay con mañita. Listo, yo ya subí esto. Ya voy para allá, Juancito. Listo, yo ya sé qué. Ya subí esta vaina aquí a la grúa. Aguante, pues me bajo. Aseguro esto. Listo. Voy bajando las máquinas. Sí, sí, sí. Váyanlas bajando y una vez ahí, Juancito. Ahí está la zona que toca aplanar, de hecho, marcada. Sí. Bueno, aguante. Yo pongo el Waze allá para la obra. Vamos a ver cómo bajo esta máquina. Y tú subí ahí, yo no le como. Con mañita. Toca que lo baje con mañita, con el bracito ahí suavecito. Ah, pues terminé de bajar la planadora, obviamente. No, pero me toca primero subir el... Levantar el brazo. Eso. A ver, por aquí puedo pasar por este lado. No. Todos los vecinos me miran como... Este man es como se va a pasar eso. Como qué locura lo que está haciendo. ¿Cómo es que cambió el modo de conducción? Con el tabulador. Con el tabulador, Juancito. El brazo lo sube ahí con la W, creo que se sube. No, con la W no es. De pronto está bugueado. Ya va a ir pegando la carrera. No, 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 no. No, tranquilo, que ya. Y ya voy y subo a Amazon. Cuádralo, pues, mijo. Cuádralo, pues. Oiga, ya he extrañado este juego. Siempre, créanme que hace falta uno grabar. Ya uno se acostumbra como que... A la rutinita de levantarse, de charlar un rato y ponerse a grabar, ¿sabes? Obviamente también es muy bueno estar recostado en la cama. Es sabroso. Pero uno extraña ya esto, ¿verdad? El cuerpo se acostumbra, Juancito, ¿sabía? Claro, me imagino. Ahí, me imagino. ¿Cómo se dice? Toma una... Preno de mano. Una costumbre, una opción de vida y... Allá abajo de la planadora. Perfecto. Pues yo le doy reversita esto. Vamos a darle por la Fikiparquia. ¿Qué está ahí, don Adinto? Y yo voy a agarrar de una vez la planadora. No, ahí para bajarla, puede bajarla sin el brazo. ¿Sí? Sí, claro. Para bajarla, sí. Pues lo que hace es no dejar el brazo tan arriba para que no caiga fuerte, sino más o menos más pegadito al suelo. Y a medida que vaya cayendo suavecito, el brazo la va nivelando. Juancito nunca ha visto bajar una en la vida real, ¿cierto? Claro, ¿cómo no? Yo he visto meter a un río o cosas así. Ah, ok, ok, ok. Bueno, ¿cómo era que se prendía esta máquina? Ah, con la X. Voy a ir a planar. Vean el Juancito ahí como... Está sudando la gota fría, Juancito. Está sudando, está sudando la gota fría, les cuento. Pues aquí estoy concentradito tratando de bajar eso. Hágale, hágale. Yo voy a iniciar aquí a planar. Ahí fue madre que me lleve la reja. Prendemos la vibración de esto. Ahí está. Ahí, 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 que iba dejando espacios. Ahí, que iba dejando espacios. Ahí va. Esto supuestamente es una casita. Se ve una casita pequeña, pero uff. Tiene un tremendo lote. Epa, ahí abajo relajado el guancho. Vamos a planar esto. Y una vez la planamos ahí lo del lado. Y la planadora ya ustedes la han visto actuar en los videos. Ya en el video pasado el estadio y eso vieron cómo actúa la planadora. Pero pues papi, esto le trata este juego de seguir usando la maquinaria para los que la compramos. Uy, mi papá. Pronto se viene la mezcladora, la mixer. Tiene ahí afuera porque ahorita mínimo pie. Saca todos los vehículos de la zona de obras. Y la voy a poner, voy a poner aquí donde está la planadora entonces. Eso. Y mientras tanto vaya plegando la cama baja. A ver. Reversita por aquí. Y salimos. Y voy a quitar la cama baja. Ah, no, no. Eso, eso. Sí, vayala plegando. Porque ahorita nos pide quitar. ¿Dónde tenemos que armar el andamio? Todavía no nos ha pedido. Despeja la zona de obras. Todavía no nos ha dicho lo del andamio. Primero toca excavar y después nos saldrá lo del andamio. Ya estoy aquí sacando la planadora. Ahí está. Se pegó una... Ah, vea, ya pide el andamio. ¿Qué dice? ¿Qué decía? Vivienda multifamiliar muy grande. Bueno, ya va a parquear la planadora por aquí, Juancito. Voy a poner esta maquinita entonces un poquito más adelante. Listo, listo. Voy a ir metiendo aquí la grúa con el andamio. Y Juancito va a operar la grúa ahorita. Voy a ponerlo aquí al frente de la casa de Don Enriqueto. Don Enriqueto. Pero yo creo que funciona mejor en reversita esto por acá. Don Enriqueto es muy querido. No he tenido el gusto de conocer a Don Enriqueto, le cuento. ¿Cómo que no? No. Aquí el vecino del que está en la siguiente casa. No, no, no he tenido el placer de charla con Don Enriqueto, le cuento. No, esto es más de querido. Bueno, vamos a ver. Oiga, se ha visto que la mayoría de casas acá en esto tienen sótano. A ver. Vea ese tremendo sótano que tiene. ¿Te acuerdas de que la pasada está...? Ah, bueno, usted ya se fue a visitar directamente el sótano. Ahí fue Mare. Ah, pero le quedaron... Le quedó como tierrita. Está como sucio el... El sótano. No lo planó bien. Y este murito, mijo... Yo que soy el oficial de construcción, este murito le quedó... Está chueco, faltó poner la pluma. Juan, si te desenganchame, déjame el favor. Aquí se pegan en la cabeza saliendo y entra... Ah, no, es que eso sí quien le manda a hacer tan alto. Aquí se pegan en la cabeza. Eso sí no es problema, amigo, que usted sea tan alto. Bueno. Le quedó regularcito. Nos fuimos. Ahí está. Ya empezó a sonar la alarma de incendios de esto en la Segunda Guerra Mundial. Oh, se le canta... Oiga, pero bacán. Ojalá si fueran los andemos aquí en Colombia. Habían sido organizaditos, vea. Traen sus propias estructuras y quietales. Aquí son llenos de pintura, llenos de cemento. Sí. Y fue Mare, vea. Ya quedó ahí construido una vez. Ah, mire la zona que toca excavar. Con una sola palada de la que traímos ya. Vamos a ver. Trae que excaven la de una vez, Juancito. Con una sola palada que es aquí ya que ha excavado de una vez. Eso andamos de aquí llenos de cemento, llenos de pintura. Remendados con alambre. Remendados con alambre. Los oxidados. Sí, sí, sí. Y lo peor es que son... Usted los ve así todos remendados con alambre. El alambre ya está oxidado y todo. Y aún así se trepan tres, cuatro pesos ahí para arriba. Las tablas que le ponen no son de esas de metal, así como las que tiene ahí. No, no, no. Es pura tabla reutilizada. La misma que utilizan para hacer las cajas de cemento. Así es, esas mismas. Estáis ya la liberé para que entre por ese lado, Juancito, que le queda como mamás. Eso... Ahí se le resbala y arriba. Eso es lo más caro. Puros retazos ahí de tabla. Queda tablas gruesas, pero de todo el cemento que le ha caído. Good shot. Ah, eso es Colombia, papá. Eso es Colombia, sí. Bueno, vamos a supervisar la construcción de Juancito. Tiene una sola palada, necesito que me limpie ese Juan. Dentro de la línea me hace el favor. Recójalo más. No, ahí ya perdió el año. No. Ahí, y estira totalmente el balde y ahí le puede entrar apenas sobre las líneas. No, está por fuera, está por fuera. Ya, ¿qué? Ah, vea. No hay que ver esa hueco. No, hay de una sola para que la completara, vea eso. Ah, yo se la tiró hasta encima. No, porque vuelve a llenar el hueco. Pónganla ahí arriba, al lado. Aquí no había mostrado ahí un baldecito. Sí, pero eso lo utilizan para los materiales, no para la tierra. Pónganla por ahí arriba. Ojo, me tumbó el anunamio y Steve fue madre. ¿Se constructó, va? No, tumbó media casa. Sí, este es el oficial de construcción. Más para allá, más para allá, más para allá, que lo vean donde están las líneas, guancito. Ahí, ahí, ahí. Hágale. Y recuérdese ya. No lo clave todo hasta el fondo. Hasta por ahí. Y lo recuérdese ya. Ay, papá, vea, qué teso. Y listo, saqué pues esa carga ahora. No, no, no. Me va a tocar bajarle el sueldo. Vea eso, otra vez me va a tumbar el anunamio. ¿Qué ves de esa, no? Consigui dos de madera cuadrada. Listo. Bueno, no trajimos la madera. No, no, no. No, porque traemos los anunamios bastante grande. Se nos falta la mercancía. Bueno, toca hasta la... Oiga, yo nunca he ido a la cerradero. Yo tampoco. ¿Y dónde está la cerradero? En el quinto pino. Ni tanto, ni tanto. Está por allí. Bueno, se queda retro, pues, y vamos. Se queda retro, pues, guancito. Vamos a esperar aquí a guancito. Bueno, a ver, muele, muele, muele. El guancito. El guancito todavía le faltan un par de horas para poder resaltar a la retrasca ahora. No, hombre. No, le faltan horas de entrenamiento definitivamente. Vean, dos paladas le hice esa hora. Estas dudas después, dudas después. En este caso, para peinar a la gente que pase. Para quitarle el peluquín. Sí, sí. Muy bueno, arrancamos en esta vaina, guancito. Este hueco es muy bacano, ¿sabes? Me gusta bastante. Está mucho. Tiene mucho que hacer. Ay, señor. Aunque estén en traje, igual me lo llevo. Eso, qué juve de madre. Hay bastantes huecositas. No, y cada vez van saliendo misiones. O sea, pues, siempre la finalidad es construir. Pero van cambiando cositas en las misiones. El orden. Digamos, yo aquí pensé que necesitábamos abrir un hueco grandísimo. Y no, vean. Acá necesitamos hacer otra vez la retrascadora pequeñita. Para los andablos, las grúas que yo digo. Tenemos que comprar una de esas. Ah, pero eso ya es para cuando nos toquen edificios y eso. Cuando tengamos plata, compramos una grúa de... Sí, sí, cuando necesitemos los edificios. Nos falta comprar la mixer o la pipa, la del concreto. Uf, cuando compremos la de... ¿Cómo es que se llama? Nos falta la gruita normal porque esta que tenemos acá. ¿Se acuerdan de la misión pasada? Que el brazo queda ahí como colgando como... ¡Uy! Casi que no alcanzo. Ah, sí. Tiene que tener una grúa como otra. Porque esta es más que todo como cargadora, ¿sabes? Vean las vías del tren. Primera vez que paso por acá. Sean más bien purgaditas. Uf, ahí frenamos. Es que eso es para frenar. Por eso es que estoy puesto. Es para frenar. Es para tomar la curva rápida, buencito. Yo sé. Yo también lo utilizo mucho. Eso es para frenar, eso es para frenar. Yo también lo utilizo mucho ese... Ese freno. Es que es más efectivo que la ABS. Ese sí frena. Ese sí frena. Ese sí. Ese sí lo frena uno de una para ahí. Para eso. Ah, que sí, que eso es una maravilla. Eh, llegamos donde un asiento. Ese no era Bertulio. Eugenio no era. No, no, Bertulio. Bertulio. Oye, ¿dónde se para la semana a trabajar? Ah, ya lo vi. Ahí está. Aquí parcial en pantaloneta. Bueno, gente. ¿Qué va, don Bertulio? ¿Qué necesita? Ah, compres la madera. La madera. Dice que consigue dos de madera cuadrada. Pisea cinco milímetros. ¿Dos? Sí, cinco metros creo que. Sí, dos. Listo, ahí están. Listo, ¿y dónde nos salieron? Pues para acá. Ah, listo. Trepe, trepe, trepe. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por allí, vea. Hágale, hágale. Uy, pase. Pero sabe que ahí no van a caer las dos. Ahí caben, ahí caben. Una encima de otra. Este es bastante larguito. No, ahí caben, ahí caben. Sobrao. Lava al lado. Lava al lado si caen. Ah, sí. Sí, sí. Entonces para eso aquí venga, aquí venga. Obvio para ahí en el centro. Aunque estoy pensando que con los gatos girablicos las voy a sacar a volar. Ah, no. La parqueó delante de los gatos. Ahí está, perfecto. Vamos a sacar los gatos girablicos. Dele por ahí, dele. Dele por ahí, dele. Bueno. Va pegando el grito de igual. Me dice, eh, téngalo, que se lo llevo. Siga brincando. Acuérdeme que manda a volar el carro. Téngalo, téngalo. Acuérdeme que usted tiene una fuerza de hull. Mejor dicho, estratosférica. Téngalo, téngalo ahí. Dale, pa. Súbalo un poquito más. Rótela, rótela. Ya aguanté. Aquí lo voy acomodando. Es que la inercia está como berraca, le cuento. Eso, bájela un poquito. Yo creo que por ahí puede ser. Bájela ahí. Uf. Qué precisión, ¿no? Qué elegancia. Qué elegancia de la francia. Ahí. No, pa. Ahí le puedo. Eso lo acomodo ahorita. Con un cachetóncito de la otra se acomoda. Eso es lo de menos. Él sale a volar el carro con madera y todo. No, 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 no. Aquí trabajamos puros profesionales, Juancito. Usted y yo. Me tocó dos paladas para poder sacar a tierra. Me tocó dos paladas. Tiene un poquito más para adelante. Para adelante. Espérate, espérate, hombre, que esto aquí está difícil de acomodarlo. Ahí. Listo. Bájela. Téngalo ahí, yo le engancho la carga. Listo. Enganchado. Amarra eso de una vez. Listo, ahí está amarrada. Vámonos. Nos fuimos prácticamente. Aquí ya plego esto, si no, no arranca. Así como que prácticamente ya toca irnos, así tal cual. Listo. Subiendo gatos. Y... ¡Fuimos! Porque para adelante es para allá. Dele. Para adelante es para allá, papito, prácticamente. Porque si no fuera para adelante y para allá, pues entonces para adelante sería para otro lado. ¿Qué alto? Viste, viste que aquí en el... Bueno, hablando de todo, hubo un accidente en el aeropuerto de Río Negro. ¿De Río Negro? ¿Cuándo? Hoy, por la mañana. Ah, no, no he visto. No me he actualizado. Esta mañana no me tomé el tinto con el televisor. Ah, no. Me faltó eso prácticamente, Juancito. Se chocó un bus que llevaba unos pasajeros para San Andrés. Sí. Se chocó contra un carro cisterna de combustible. ¡Un juepucha! Es que coyeron las mañas de Juan de ir en la moto, ir hablando en el celular con la novia y todo eso. No, no, así no se puede. Sí, se chocaron ahí dentro del aeropuerto. Prácticamente así, vea. Vea. Así está, más o menos. Más o menos así. Algunos de los dos tenían que ir distraídos, aparte, para que destrellaran. Pero, ¿ustedes imaginan dónde hiciera más de duro y lo hubiera dado por ahí a ese tanque? Esa gasolina de avión como es de explosiva. ¡Uy, pucha! ¿Qué te imaginas? No hubiera sido noticia nacional prácticamente, Juancito. No, noticia nacional mundial. Oiga, nunca había llevado pedazos de madera tan grande. ¿Será que usted iba a comprar los que eran? Ah, pues es que decía 5 metros. Claro, no. A mí prácticamente, así como aquí en 10 se va, o ahí hay 5 metros, ¿cierto? No, yo le calculo que hay 6. No, no, porque necesitábamos de 5, entonces ahorita tengo que acobar la motos y requitarle uno. ¡Ay, me pasé! Yo no traigo la motos. ¡Ush! ¿Cómo bien se ha frenado, Maguire? Uy, ¿esa ha frenado a qué, parce? Este carro, y como que le está fallando el control de tracción a este carro, ya, Juan. No, pues que con ese golpe que le da ahorita frenando, pero no. Quedó como fallando ya, sí. Figa, ese control de tracción sí está maluco, está maluco. Bueno, ¿me va a dejar bajar los palitos, a mí? ¡Hágale, baje pues los palitos! ¡Ay, pavo! Ya, lo suelto, ¿ves? En un minuto quiero ver eso abajo, Juancito. Ahora sí van a conocer por un cierto procedimiento. Baje pues los estabilizadores. ¿Es que se baja eso? ¡Ah, yo no he! Con la Q, con la Q. Pues... Ahí, con la Q, con la Q, con la Q, con la Q. ¿Qué con la Q lo subí? Y me pregunté que cómo se bajaba el pulso. ¡Hágale, hágale, hágale! Es que yo le digo las cosas al revés de una vez para que usted las capte. Le hago psicología a la inversa. ¿Usted qué psicólogo, papito? A ver, eso. ¡Primero el otro! 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 ¡Ah, papá! Yo estoy aquí, güey. Eso. Y ahora sí vayas estirando de una vez al tiempo. Y vaya... Esa vaina. Esa vaina. Esa vaina de la gente. Esa vaina. Y literal parece una cirugía. ¡Puedele mío que nos están afanando! ¡Hágale, hágale, hágale! ¡Primero el de este lado! ¡Eso! Pero gírele un poquito para el otro lado. Que está como muy encima. Listo, hágale. Levántelo. Ahora sí. Gírele y váyalo estirando de una vez. Bueno, no girarlo de esa manera, sino girar solamente el brazo. Porque pues ahí le hizo la vuelta al bobo prácticamente. No, no. Era para airear la madera, ¿sí? ¡Hágale, váyalo! Sí, me aburrido ahí, entonces lo sacó fácil un poquito. Ahí le hizo ahí, que me estilla los palos. Ay, papá. ¡Mero el peso! Bueno, el siguiente... Oiga, ¿qué tarea nos queda? No sé. Ah, bueno, ya. Con esta terminamos. Excelente. Sí, apenita. Esta estuvo buenísima, apenas. Ojo, me huele la cabeza. Póngale ahí uno encima del otro, a ver. ¿Uno encima del otro? Ahí bien acomodaditos. Bien rectico. Yo le voy a poner la escuadra aquí para que... Que vea que le quedó ahí bien rectico. No, pues uno diga... ¡Uy, qué bruto, qué recto! ¿Cómo está eso? No creo, la verdad. Bueno, aplíguese y fuímonos. Yo voy a plegar aquí la retro, que esto está como raro. ¿Quién sabe cuánto le ha quitado la cabeza ya con esto? No, la cabeza en el peluquín, más bien. No, pero tú pecas. Sí. Sí, que están quitando media cabina del carro, pero sí. Esto, Juansito. Ahora sí, pliéguelo. Acá hay de plegar y huímonos para atrás. Ah, ya sé que no está pidiendo que quite, vea. La retro que guste. Está estarbando ahí, claro. Listo, la quitamos. Solo de menos. Listo, pa' ahí. Claro, es que veas, prácticamente está encima de la cerca. A ver. Vamos a ver qué tal quedó. Apague ese camión, Juancito. Oiga, con garaje, ¿y qué tal es? Vea esa belleza. Oiga, sí, que está chido en la casita y detrás del hecho tiene sótano. O sea, vea eso. Son tres pisos hacia arriba y el sótano cuatro. ¿Qué caso? No, 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 no. Ay, vea, y la madera fue para hacer esto, de hacer el patiecito, el barbecue. No, eso es madera. Claro, eso es madera. Barbecue, ¿verdad? Y que a qué elegancia. Pues bueno, Juancito, hemos culminado la misión el día de hoy. Hemos construido la casita para la familia. Gracias por la compañía, Juancito. Ahí ya va sumando 0,5 horas de retoexcavadora. Ya pronto, cuando complete las 2.000, ya podrás ser operario. 0,2 horas. 0,2. Y bueno, people, espero que les haya gustado este video, se haya entretenido, se hayan divertido. No olviden dejar su grandioso like, suscribirse en el canal, activar esa campanita de notificaciones. Recuerden que todo esto es totalmente gratis. Y dejar un buen comentario. Recuerden que el mejor comentario les estaré respondiendo y dejándole corazoncito. Así que esfuercen en el comentario. No es que escriban primero. No, papi, no. Esfuercen en el comentario. Ahí los dejo, people. Espero que les haya gustado el video. Nos vemos en el próximo video o directo. Chao, chao, people. Bye, bye. Chao, chao, Juancito. Chao, chao. Muchas gracias. Bye, bye. Que viva el agua panela. Chao, chao. Chao, chao. ¡Gracias!